El grupo Nexo ha organizado la quinta edición de su torneo anual de golf. La cita ha reunido a empresarios de alto nivel para poner a prueba su juego. Este era el quinto año que se celebraba el torneo y el campo elegido fue el Olivar de la Hinojosa. El club Nexo nació hace cinco años y lo que hace es aúna a altos directivos de grandes cuentas bajo un paraguas de lobby, de networking, como punto de encuentro, de entretenimiento, que la gente se conozca y haga sinergias y sirva de punto de encuentro a lo largo del año. Hacemos monterías, torneos de pádel, eventos de vela, de tiro al plato, de automoción. Almuerzos coloquio con grandes políticos, grandes empresarios. Y el torneo de golf, evidentemente, es uno de los eventos que hacemos todos los años desde hace cinco años. El grupo Nexo invitó a golfistas profesionales como Carlos Balmaseda e Iziar Elguezábal para que acompañaran en el juego a los directivos. También jugaron caras conocidas como el actor Francis Lorenzo, el matador de toros Oscar Higares y la campeona de esquí Blanca Fernández Ochoa. En este torneo se me ha hecho muy corto aquí en La Hinojosa, pero quizás por la compañía. Iba muy bien acompañada con Francis Lorenzo, con dos personas maravillosas. Y se me ha hecho corto quizás por eso, porque eran buena gente, eran divertidos y hemos ido jugando, pero al mismo tiempo haciendo una colla entre nosotros y nos lo hemos pasado fenomenal. O sea, me lo he pasado muy bien. Me ha tocado con Blanca, con Carlos y con Juan, dos señores estupendos. Y hemos hecho un partido muy divertido, muy bonito, muy bonito, muy bien, muy metidos. Y además, ¿sabes qué pasa? Que nos hemos ido del torneo y hemos hecho un partido de las dos parejas, dos contra dos. Y hemos disfrutado mucho, mucho, mucho bien. Tras el juego, los invitados disfrutaron de un espectáculo de magia para confraternizar más si cabe. Y finalmente se repartieron los premios a los que mejor juego desplegaron en el campo. Está claro que no hay mejor manera de hacer negocios que mezclarlos con el placer. Y no hay mejor lugar para disfrutar de una mañana de primavera que un campo de golf.